Dotar a los profesionales de enfermería de una herramienta didáctica que les permita adquirir los conocimientos necesarios para realizar e interpretar correctamente un electrocardiograma mediante un sistema estructurado de análisis. Este es el objetivo del manual que ha realizado el enfermero Antonio Peña. La enfermera está con el paciente las 24 horas del día en un hospital o en un servicio sociosanitario, en un geriátrico y a veces no tienen ni médico, entonces por lo menos cuando tengas un problema y hagas un electro que esta persona sepa si es una situación grave para avisar al médico y poner todas las medidas necesarias para evitar que el paciente pues incluso fallezca que a veces se puede dar el caso por arritmias letales. Un manual basado en la experiencia docente de este profesional, profesor adjunto del departamento de enfermería de la Universidad de Alicante. Se empieza desde el principio con una pequeña reseña anatómica del funcionamiento del sistema de conducción eléctrico hasta el último que habla de la terapia que se realiza a los pacientes que tienen problemas cardiovasculares. Tecova ha editado el libro y es el encargado de distribuir este y otros manuales de enfermería. Este manual es un ejemplo de lo que tienen que hacer los enfermeros, es teniendo la posibilidad que se tiene en la comunidad valenciana de un consejo autonómico volcado con la divulgación de los trabajos científicos, lo que se tenía que hacer es aprovechar esto para que toda aquella producción científica de la enfermería valenciana pues tuviera más visibilidad de la que tiene. Una obra de gran utilidad para la enfermería, ya que el electrocardiograma es una técnica que la enfermera realiza con mucha frecuencia. Para enfermería es fundamental tener este tipo de textos que además se prodigan muy poco, hay muy pocas publicaciones que hagan referencia a electrocardiografía y a formación en electrocardiografía del personal de enfermería. Y es muy importante porque son pruebas que realizamos los enfermeros y que además nosotros somos los que damos normalmente la voz de alarma ante cualquier cosa que podamos detectar en este tipo de pruebas al resto de equipo para poder actuar. Así, esta publicación es un ejemplo más de la necesidad de plasmar los avances y novedades en las técnicas que utilizan las enfermeras en su día a día.